Es que hay muchas preguntas, o sea, hay demasiadas preguntas en este capítulo Buenas, soledadictas, me acabo de ver el capítulo 2 y de 3, por fin ha salido la puta mierda el capítulo Os digo ya, el jueves lo veré raro aunque sea, porque estamos al puta lunes, tío Es ridículo lo que traen en traducir esta mierda, es ridículo No es normal, no es puta gente normal, hay que ir matando tantísimo, así que lo veré tampoco Ya traeré dos vídeos cuando traducan, si me equivoco, como hacía con Shumatsu Y a veces One Punch Man, porque es cierto la polla Pero bueno, por fin me lo he visto y se le ha ido la pinza al autor, se le ha ido mucho la pinza al autor O sea, o sea, es que se le ha ido mucho la pinza Como siempre, si queréis miración, 250 likes Capítulo gratis que hayáis por privado en Twitter Podéis suscribiros a Trovo de Error Subido Dudas, preguntármela, os dejaré un clic Y el mejor comentario ha sido el de... Mr. Caballero Seguro que quien lo vea aparezado literalmente, o de miedo, sí Tal cual, el capítulo empieza con... Era una cosa nacida del caos Pasoribide evolucionó El último mecanismo de defensa para ayudar a evitar hacer enemigos Una apariencia capaz de volver locos a los demonios En el momento en el que alguien pusiera los ojos en él Su mente se rompería y su corazón señalaría de terror Era perfecto Pero estaba Soliku Así que vino literalmente una deidad y dijo ¡Oh! ¡Joder, qué feo eres! ¡Tápate! ¡Toma! ¡Feo! Y aparte dio el poder del viento para que... Bueno, su único poder era ser feo de cojones Así que... Nada, le dio esto Os doy cuenta que esto es Lovecraft, ¿no? Todas las entidades de Lovecraft Hacen ese poder Todas las putas entidades del puto Lovecraft Tienen la particularidad de volver loco a la gente que lo ve Cthulhu Chumagoraz Todos tienen esa particularidad Pues básicamente este es Lovecraft O sea, el verlo te vuelve loco Te rompe la mente Pero no se va a ir de la puta pinza Este cosa más exageradamente overpowered O sea, no, no, no Se le da la pinza Lo interesante es que la profesora parece aguantarlo ¿O no? Este es el capítulo, el nivel de poder, ¿no? La profesora nunca lo llega a ver de cara Porque en el momento en el cual ve que Parece que va a activar su poder Rompe la cámara Y los chicos quedan en shock El siguiente panel vemos como ella le pone un papel Encima de la cara Así que no sabemos si llega a verlo Porque acto seguido empieza a meterle chetos Sedaciones, tipiza confusión Control de atreo de corazón Circulación de maná Básicamente empieza a meterle bufos a punta para los dos Para que no se mueran Sinceramente el pavo los había matado solo viéndolo O sea, el pavo literalmente mató a los dos alumnos O casi Tal cual, solo por verlo Pero qué puta mierda es esa Obviamente se despierta conmocionado el pobre, ¿no? El gap E intenta ver para disculparse La profesora dice que no Porque aunque están a salvos Si te llegan a ver quizá activan El trauma Y los jodas Y pues no te ha traumado Diciendo Ay, yo pensé que puede ser normal Que puede hacer 100 amigos Puta cómic Eh... No Y bueno Que se va a quedar a distancia a partir de ahora Obviamente Al dormilón se asuda Se duerme Y dice A ver, pendejo Come esto Duerme Come Y luego tenemos que pasear Déjate de pendejadas Pendejo Que si vuelve a pasar algo Yo estaré tranquilo, colega Venga Y luego ve el móvil Y ve como todo el mundo está animando Y todo el mundo contento Se le ha ido la pinza El autor se le ha ido muchísimo la pinza Con este personaje O sea El nivel de poder Se le ha ido la puta jodida pinza Tío Tenemos básicamente A la Eri de la serie O sea O sea Pero qué exagerado nivel de poder Tío Hay un gato No podéis verlo Pero hay un gato encima de la pared Miau miau